¿Qué pasa chavales? Un nuevo vídeo, yo soy Talent Crazy, te pido que le des muchas veces al botón de like, que le des físicamente mucho porque es como que cuenta por multiplicado y ayudas un huevo al canal, ¿vale? Y te es gratis y es todo genial. Además, hoy vamos a hablar un poco de Tranky sobre el meta, que está en una posición que voy a dar mi opinión y a ver si coincide con la tuya. Pero sobre todo porque se viene ya pronto el día 20, la semana que viene, dentro de 5 días, la actualización de mitad de temporada. Y es como que, tío, se viene una pistola automática nueva y yo creo que nadie se ha parado a pensar un poco de que es una pistola automática nueva, ¿sabes? O sea, si la Psych of Dio problemas, imagínate esto. Con lo cual, mientras dejo por aquí de fondo un poquito de gameplay que tengo. Por cierto, estos gameplays los grabo, por ejemplo, ahora mismo este es con Emimega, ¿vale? Ahí abajo, ahí, ahí, si viene, pues me ve directamente de grabar y de sacarme esto. Y literalmente, si estás dentro de la partida, como Emimega, un saludo muy fuerte para ti, bro, pues eso que te llevas, ¿de acuerdo? Vamos a aprovechar para dar el saludo a mis muchachos, ¿de acuerdo? Concretamente, el bueno de Enzo Yuchepin, Johanna Zael, Coronado Cabrera, MrGamerRojo, ElGato, Heidan, ZKHugo, Soluciones91, LeonidasGus, feliz cumpleaños. Hoy ya sí es tu cumple, tío, enhorabuena. Y espero que, yo que sé, que te haya estado lo que te apetezca hacer que lo hayas hecho, bro. Sin más, Emimega, con el que tengo el gameplay, Tayen Francois, DNS, Daniel Moreira. Mira, Daniel, bro, que se me ha olvidado aquí. Ay, 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 se me ha olvidado comentarte, hermano. Leo Campos, José Vladimir, Diego Gaona y, pues, bueno, en general a todos los que os pasáis por aquí, ¿de acuerdo? Vamos a continuar con el gameplay y continuamos con todo lo que os tengo que explicar. En definitiva, por si no estás al tanto de las movidas, vale, la pistolilla a la que quiero hacer referencia es a este cacharrito que tenemos por aquí. Por cierto, atentos a la pantalla porque aquí pego unos snipasos que flipas, ¿vale? Pero bueno, en definitiva, ¿de cuál estoy hablando? Pues de la AMP-63, ¿de acuerdo? Es automática, pero no te preocupes porque no es nueva en la saga Black Ops, ¿de acuerdo? Ya estaba en el Black Ops 1, en el buen Nuketown de la época, ¿vale? Y realmente a mí, no sé, no he podido sacar un gameplay con ella porque literalmente no tengo ni el juego comprado en PC. Eso está todo en la Xbox. Y en definitiva, lo único que te puedo decir que sí, que es automática y todo lo que tú quieras, pero que no te preocupes, ¿vale? No es una Psycho, ¿de acuerdo? Es algo así como una especie de Milano, que sí, que es automática y tal, pero es lenta, a lo que me refiero. Ahora, eso sí, en su época estaba acompañada con bastante daño y la peña la utilizaba como si fuese un subfusil dentro del multijugador de Cold War, o sea, de Cold War, del Black Ops 1 de la época, ¿vale? Esto, ¿en qué se podría llegar a traducir en Warzone? Pues hombre, pues yo creo que principalmente en algo así como que la vieja confiable, ¿no? La pillas del suelo, la llevas de secundaria y te pones a jugar sin más con tu grau, con tu movida por el estilo, la CR-56 AMAX, tu, yo qué sé, por ejemplo, un CAR, ¿no? Y puede ser más viable en ese sentido que cualquier otra pistolilla por el hecho de que la Psycho, pues bueno, tampoco me convence mucho porque esa sí que se siente como una verdadera pistola. Y esta es más como un fusil de muy corta distancia, ¿vale? Un fusil de... un subfusil, mejor dicho, ¿vale? En definitiva, ¿de qué estoy hablando en concreto? Pues hombre, pues que literalmente si te la equipas bien, con accesorios buenos, en aquella época, insisto, la gente la llevaba como un subfusil en el multiplayer. La gente ahora que puede hacer, pues tener un franco de principal, pillarte el fantasma con ese franco y dejar la pistolilla de secundaria, porque para cortas te va a seguir sirviendo, ¿de acuerdo? Así que yo creo que puede ser muy interesante para este tipo de escenarios en los que, ok, está bien, ni tan mal, ¿sabes? Es como que te la encuentras regalada, pues tampoco la vas a criticar, o yo que sé, si es luz de suelo, como suelen hacer ahora con todo el tema del Black Ops, pues oye, pues bienvenida sea, ¿vale? Vas a poder llevar una M60, una Bruen o cualquier, yo que sé, fusil de asalto pesado o lo que sea, ametralladora, y gozártela para cortas pues con esta pistolilla, ¿vale? Que como luz de suelo, pues estará bastante bien. Que sí, que como alternativa a día de hoy para esa situación ya tenemos, por ejemplo, la LC10, por cierto, ojito al destrozo que le hago a este equipo yo solo contra todos, espectacular. Estábamos jugando, por cierto, duos contra escuadrones de cuatro, ¿vale? Porque el modo es de escuadrones, pero literal nos metimos los dos solitos porque estábamos ahí en directo y tal, y ni tan mal, ¿vale? En definitiva, gente, me mola, me mola, ¿qué quieres que te diga? Si la duda es esa, pues lo único que te puedo decir es que a mí me convence mucho el tema de la pistolilla. Bienvenida sea, y vamos a ver cómo se traduce esto en Warzone porque, ya digo, da pie a utilizar de principal cosas que antes no, porque te hacía falta algo de cortas, pero también te hacía falta fantasma y ibas con la clase un poco coja, pues yo que sé, se puede complementar bastante bien, ¿vale? Pistolillas para cortas y, en ese sentido, mis dieces, ¿vale? Bienvenida sea. Lo dicho, ojito aquí a esto, gente, como me tiro yo aquí como un lince. Literal, esta partida ya creo que fue de las últimas del directo y es como que estaba yo ya ahí súper calentito, ¿vale? Pero bueno, mientras que se termina de ver el gameplay y no, ahora me gustaría hablar de algo que os he comentado al principio, ¿vale? El meta, ¿vale? Es sábado, ya sabéis que las pretensiones a nivel de noticias están bajitas los fines de semana. Mañana, por supuesto, domingo, se viene el tema de analizando randoms, súper guay. Pero quiero hablar de algo que yo creo que es como que cuando es muy polémico, cuando hay un problema, se toca mucho y se utilizan mucho los vídeos y la comunidad no se cansa de hablar sobre el tema, ¿vale? Pero cuando no molesta y no es un problema, se obvia y se pasa del tema, ¿vale? Esto se aplica muy bien al concepto de meta, las armas que están fuertes, las que dan problemas y las que no, ¿vale? Las que pasan muy desapercibidas. Solución, o mejor dicho, ¿qué opino sobre el tema? Pues, hombre, lo veo bien, lo veo bien. En todo lo normal del mundo y todo lo que tú quieras es que cuando algo destaca, pues se lleve más golpes, ¿no? Es como el proverbio este chino que se cuenta por ahí en las películas, ¿no? El clavo que sobresale se lleva más golpes, ¿no? Pues, pues literal, cuando el meta funciona y está bien, es como que pasa más desapercibido todo y no se habla de ello. Yo personalmente opino que ahora mismo el juego está bastante estable, no hay ninguna así que destaque mucho. La AMAX, sinceramente, está igual que antes, pero es como que a la gente les dices que has nerfeado algo y de repente ya no se habla. Es como que no, ya pasamos a otra cosa, cuando la realidad es otra. La realidad es que la AMAX sigue estando fuerte y cositas así, ¿vale? Así que lo único que te puedo decir es que salvo eso, que me llama mucho la atención cómo la gente pasa del tema en ese sentido, ¿qué quieres que te diga? Pues mis 10, yo qué sé, no sé. A día de hoy, ¿qué es lo que está roto según tú? ¿No? Pues también te pregunto a ti porque esto es una conversación de dos entre tú y yo, o de muchos de los que me veis, ¿vale? Pero mi resumen es ese, en el sentido de, bro, ahora mismo, ¿qué es lo que da problemas? ¿Qué molesta? ¿No? Hemos pasado por la época en la que el C4 destrozaba todos los vehículos, que lo sigue haciendo, pero es como que, bueno, se pasó esa moda. La misma época, pero aplicada con los RPGs. Luego vino la Grau, luego vino la AMAX y entre medias ha habido otras movidas también con la MAC y cositas así. Pues, no sé, bro, es como que me llama mucho la atención todo y ahora, pues, no sé, estamos en una época en la que, pues, parece que no hay nada, tío. Yo qué sé, pues, oye, será verdad que no hay nada, ¿no? No sé. Pero bueno, quiero que me dejes tu opinión en cuanto a la pistolilla, quiero saber si la conoces del Black Ops 1, quiero que me hables del meta, porque en verdad, yo qué sé, ahora está la RAM y utilizo mucho la RAM y estoy súper contento con la RAM. Pero las cositas como son, tampoco es que destaque sobre la media, o sea, es como que sí, va bien, va guay, es estable, se mueve poco, está bien, es divertida, pero realmente tampoco es que sea un problema, no sé si me explico, ¿vale? Así que lo único que te puedo decir a partir de ahora es que me des tu opinión, que me digas, oye, esto está muy roto, me he encontrado con esto que es absurda. Por ejemplo, la Bruen, creo que era, tuvo una época en la que nadie la llevaba, pero yo mismo fui el que tomé la iniciativa en el sentido de, bro, esto está roto, me saqué una pazopartida con Diego, me acuerdo como si fuese ayer, destrocé del palo matar a 12 o 13, y estás hablando de una metraladora ligera, pero es que, tío, funcionaba bien. Pues son esos detalles, esas armas que están ocultas, que realmente te das cuenta tú cuando estás usándolas y dices, bro, aquí hay una mina de oro y nadie lo sabe, pues quiero que me digas cuál crees que se corresponde con esta idea, ¿vale? Así que dicho esto, gente, espero que tengáis un buen fin de semana y hasta mañana, un abrazo muy fuerte, campeones, nos vemos.